Hola, buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo Buenísimos esos vídeos Vale, estamos a... Joder, que hay gente ahí abajo, ¿no? Vale, estamos en lo de la antena esta de... Hostia, estas notas esas ahí, tío Vale, pues eso Vale, estuve subiendo un poquito más Vale, tengo ahí... Nivel 9, nivel 10 y tal, subí unas cuantas cosas Así que vamos a continuar con las Misiones principales, estas de cartón, ¿no? Hay que bajar ahora, ¿no? Vale, vaya hostia, más guapa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vale, eh... Venga, vamos allá Vale, estuve haciendo Unos cuantos... Vale, esto... Estas plantas... Estas son las de los botiquines Dos plantas, un botiquín Pilla, pilla Hay que aprender una movida de... Lo de hacer con químicas o no sé qué, ¿vale? Entonces con eso aprenderemos Vale, que tengo unos cuantos botiquines Tengo 27, que ya te digo que están jugando fuera de cámara Y bueno, ¿no? Tenemos que entregar los paquetes En la torre, estaría bien No pensaba pararme aquí, tío, pero... De verdad, tío, es que no sé dónde estaba En qué zona Y es que luego esto me va a venir de puta madre Porque luego con esta tenéis un millón de botiquitas, ¿vale? Vale, también hice unos cuantos... Cuidado Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa Buenísimo Yuhuuu Vale, ehm... Liberé también unas cuantas casas de estas Así que, bueno, pues eso Conseguíos unos paquetillos Me di negocias con los guardas Lo único que no son de coño Venden las putas balas de pistola Súbete, coño Vení, vení, vení A ver si los separamos Eso es Nos quitamos a dos de encima Estos cabrones son duros, tío Y claro, con la pistola llega Le mete dos tiros en la cabeza Y ya está Te voy a arrancar las putas tripas ¡Joder! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Te voy a arrancar las putas! ¡Joder! 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 ¡Ahí se ha ganado el tío que es! vamos chavales hasta la cuerda está aquí no me he drogado vale ah vale ya me acuerdo de esto creo Karim estoy en la segunda antena y la valla está electrificada creo que hay alguien dentro seguramente Alexei y puede que su hijo Kristoff que no se interpongan en tu camino tienes que entrar y encender el transmisor que coño quieres hola que tal vale tengo lo de lo de reventar cabezas que eso mola ¿y qué se te ha perdido ahí arriba? me lo ha pedido Rice ¿Rice? no pareces de los suyos vale pues le diría a Rice por radio que no me habéis dejado pasar ¿qué? joder no he dicho eso ¿quieres subir? adelante sube por eso no puedo seguir con esto ¿quieres bajar un poco la voz? me da igual si me oyen Kristoff ¿qué demonios te pasa? estamos intentando sobrevivir ¿estos tíos son asesinos? sí lo son y nosotros trabajamos para ellos por eso estamos a salvo deberías empezar antes de hablar Kristoff empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos pues si va a ser padre sabe las palabras vale uy ¿por qué no? joder me da miedo tío este sitio es de verdad tronco que había una castaña pero era bien rico espero que subir hasta aquí haya merecido la pena ahora hostia este cacharro sigue intacto a ver si esto ha merecido la pena Karim el segundo transmisor ya está operativo ¿funciona? Karim ¿me recibes? alto y claro buenísimo buen trabajo que guapo, ¿eh? ¿verdad? sí jiuu vale vale gente entonces una vez hecho esto lo que vamos a hacer es vamos a ir a hacer mis series secundarias vale nos vamos a quitar de en medio rápido vamos a ver si podemos hacer unos modos piénsatelo dos veces corredor ya está buenísimo ¿vení bien o no? vale bueno mira cositas de estas que nos vienen de puta madre me huele que has sido tú ¿verdad? ¿rajin? las antenas me lo ha dicho Brecken ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla no te bien hecho carnitas nos has ayudado a todos pero sobre todo al doctor Cere y al doctor Kanden por fin pueden comunicarse sin interferencias nos vemos en la torre muy bien vale esta es la misión de la tía cuando le dio una paliza al otro que dijimos que íbamos a ir nosotros que dijo la paga dice ahí un loco que su madre murió hace años que tiene supuestamente la anticina también vale entonces vamos a ir a a conocerlo un poco es un personaje bastante hostias bastante peculiar digamos ¿no? vamos escalando y así pues bueno vamos subiendo esta mierda ¿qué coño notas este trago ¿no? muy de la vez vale vale ¿se puede pasar? no para que se muera no de los puntitos vale 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 creo que con esta sí que se podía me gusta esto ¿no? ¡yau! hola ¿me tal? se cansa con una perra en otras vale creo que la casa era esta si no me digo ¿hay alguien ahí dentro? era esta si mamá no está contenta nadie puede estar contento ¡oh! ¡oh! haz que mamá esté contenta ¿eres casi? yo también nos llamamos igual ¡oh! por eso ¿el video club? no me llamo crane 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 rima con train con abdomen con almacén con pesquisein con cerda main con el otro tipo de cerda main con con ¿puedo entrar? con la droga este té es imposible imposible hoy es un día muy especial para mi madre es el día de la madre el día más importante del mundo mundial buenísimo ¿por qué me preguntas eso todo el rato? se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí buenísimo se titula Charlie y la falta de charla sobre mí y sobre lo listo que soy Gacy ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? claro la verás con nosotros es el día de la madre si mamá no está contenta nadie puede estar contento ¡oh! también quiere bombones mamá quiere bombones eh, espera eso es mucho pedir no discutas con Gacy no vale la pena eso decía la gente de la farmacia buenísimo para nada ahí vamos pues ya tenemos una hidro que nos pide de camino el problema es que van a llegar los notas de raíz y es un problema sube coño ya que ya están ahí ¿sabes? bueno que hay un loquete esto que te ha ganado bien, cogedlo pero en cuanto terminéis nos vamos sube, sube sí, sí sube vamos por culo no puedes con todos eso es todo lo que se hace hacer hijo de puta estoy justo aquí vamos al lío estás muerto ¿me oyes? joder, bueno, que llegan los colegas ¿sabes? que si la pistola de esto no se está chungo a ver si nos quitamos a uno de en medio nada, solo feo esto es para ti estás muerto ¿me oyes? hijo de puta tu madre joder, un pego a las colegas eso es todo lo que sabes hacer me das, uno me das te voy a arrancar las putas tripas me estás cabreando eso ha dolido joder no oh no no a la madre eh a la hija de puta vale bueno pues esto es un herramienta tengo ya unos cuantos venga, vamos a seguir con la misión en el tratamiento es el traje no hay más apenas en el caso hay más no hay más bueno Bueno... Watches, el fumo es que tengo esta subida, no importa la mierda Dirías que soy un hombre que... Ah, coño, está aquí abajo Muy bien Me importa una puta mierda Me encanta el culo Ay, es que sigue Que te hagan ya Joder, tío Me hagan vuestra puta madre Ya vaya, anda, tí, ya vaya Me hagan vuestra puta Vamos... ¡Gaz! Un saludo ¡Gaz! 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 ¡Hala! ¡Joder! Vale, a ver Vale, chiquicita ¡Joder! ¡Yoohoo! Ahí viene, ahí viene Ya coño ¿A qué sigue? ¡A sube! Tomar por culo todo ese hombre Los paquetitos de droga ¡Agustos! No, ahora, a salmen, no, ahora, a salmen, no, a salmen, no, a salmen, no, a j cól vamos a por la otra parte la puta película es verdad polis es cierto que hay monos voy a ir al lado vale vale no me jodas ahora no la tengo ahora vamos con el locati vale es que irá al otro puente buenísimas estrellas ninja de esa que no robin no toma todo el gptoide buenísimo a esta estrella niña a ver todo fumado vale entonces tendré que colarme por el tejado efectivamente esto no era fácil este salto creo vale si no me equivoco había que saltar así pero así hay que saltar justo en la valla y luego de la valla a ver no no me cago en la puta tío esto era chunco tío yo me acuerdo que madre mía la primera vez me voy loco a entrar podemos subir por vale no vale vale no me da que para aquí se ve yo el sitio no en serio tío no 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 si hay que hacerlo así me cago en la puta tío joder tío joder tío si es que saltar esto no se puede controlar casi me cago en la puta madre mía no oh haos ah me haskin no 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 se me para ¡No, tío! ¡Ay, Andaliz! Mejor jugador, hermano. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, tío, qué asco, tío! Es que yo sé que saltabas ahí justo, pero es que es súper complicado, tío, y no sé. Vale, paro un momento el vídeo y cuando esté ahí en el tejado le damos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, ya está, gente. Madre mía lo que me ha costado. Bueno, al final es tan sencillo como subir esa parte de ahí que no esto, subir por ahí y andar, ¿sabes? En fin, tío, estoy aquí complicándome la puta, vida. No, 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 nada. ¡Oh! Vale, cuerdas para la monotov, eso está bien. Madre mía, buenísima esa madre. ¿Mamá está contenta? Mamá está muy contenta. Gazi le consiguió bombones y una peli. Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi hijo. Bueno, sí. Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza. Están sobre la mesa. Gracias, Gazi. Gazi hace feliz a todo el mundo. El puto. Hola, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, madre mía. Vale, a ver, más misiones. Busca el muñeco de tal. Venga, vamos para allá. ¿Qué está esto de él? ¿Se puede detrás? No se puede ir, ¿no? Hay que ir corriendo. Tira más vueltas que vamos. Uy, mira. De 가져la. Me lo dejo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Mira que anda loco, eh. Espérenme, te explico unas cosas. Toma por culo. Mira, un vendedor, no viene de puta madre. A ver, vamos a comprarte estas mierdas. Y vamos a venderle mierda a este hombre. A ver. Vale, me quedo con esto. Que me va perfecto. Vale, le pagan 80 la hoja. ¿Cuántas hojas tengo? 12, ya. Paso. No lo necesitaré seguro. Vale, aquí nada. No estaría de comprar nada. Tenemos que hacer mil pavos. Está bien. Tío, tiene bala para esto, tío. Bueno. Pero no ha sido el mejor salto, eh. No lo he hecho. He hecho un triple sin querer. Buenísimo. Bueno, la mierda esta, tío. Que los hay, pero hay que cogerlos, tío. ¿Dónde están? Vaya. Ahora intentamos, vamos a intentar cogerlos sin que lleguen ellos. Y así cogemos dos cajas y las entregamos ahora aquí a la torre. Y de puta madre. ¿En serio? Por culo, tío. Por culo, tío. Estamos lejos. Paso. Pensaba que venía en esta dirección, ¿sabes? Vale. Vamos a dar los regalitos aquí. Bueno, tranquilo, eh. Vale. Que no podéis entrar. Por eso. Toma, tío. Ya, hay 16.000 puntos, ¿eh? Vale. Bueno, pues mira. Otro nivel de supervivencia. A ver. Maestro monichinero. Aprende a usar el espacio de la machina de forma más reciente. Y consigue 6 ranuras. Vale. Pues venga, pues. Y este es el que decía yo, ¿no? Porque dice, aprende a utilizar plantas para que la potencia sea que te permiten. Ya no te va a ser más rápido. Bueno, vamos a coger esto, la mochila. Que nos interesa. Vale. Ahí tenemos dos misiones. Si la vamos allá. Esto es para buscar el muñeco del pavo ese que le dimos la pistola. Que se quiere ir con la niña. O el niño, no sé. Pero que era un niño. No. ¿Veis? Entonces, bueno. Y nos da la... Nos da la movida esta, ¿cómo se llama? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí de emisiones voltaje, pero esta es la de la noche no sé qué, ¿no? vale, vamos a terminar con esta vale, si luego en la torre tenemos otra, que es cuando envenenaron a uno que tenía la mierda esta, la anticina chunga, ¿sabes? hay que ir ahí arriba a hablar con él así que aquí tenemos un 2x1 una mierda, pero puedes entrar aquí bien vale, bueno, pues nada poquito a poco, coño ¿qué coño ha pasado? he oído disparos sabía que haría una locura ¿qué ha pasado? ¿dónde está Davut? se ha ido y se ha llevado a mi hijo ¿puedes contarme lo que ha pasado? llevaba semanas queriendo irse pero yo pensaba que era demasiado peligroso no parábamos de discutir por eso después cogió una pistola nuestro dinero y a Sammy se ha llevado a mi hijo ¿sabes a dónde se dirige? dijo que había encontrado una forma de salir pero no sé cuál no me lo quiso decir buenísima ese marido como ha cuidado a la familia ¿cómo ha podido hacer esto? ¿cómo consiguió un arma? lo siento Salma se la di yo me dijo que la usaría para sacaros de aquí Davut no me quiere ¿cómo dice? hace mucho que dejó de quererme ahora tiene lo que quiere rescataré a tu hijo Salma no sé cómo pero lo haré vale, ¿verdad? Davut responde responde hijo de perra no hace falta que grites Crane ni tampoco que me sigas es absurdo por favor dile a Salma que lo siento no tenía alternativa Sammy estará a salvo lo juro espera Davut Davut ¿dónde estás? ah, mierda por aquí hay un truco para sacarte un este que es dándole los movimientos del ajedrez entonces tú lo mueves y cuando luego vienes en un rato él le hace otro movimiento y cuando ganas te deja un plano de no me acuerdo lo que era vamos a darle misiones ahora hay que hablar con la doctora para enseñarle la anticina falsa creo, ¿no? a ver pero aquí abajo no, ¿no? pero también lo ha hecho mal si hay mucho que hacer en la torre joder me cago en la puta, tío si, ahora le he que echarle un vistazo al buzón ese al bueno, al buzón al 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 corcho ese buenísimo ese corcho ¿ya que me he visto la diestra, tío? hasta aquí vale, pues vamos a este deberías echarle un vistazo a esto el número del hotel no es correcto ¿es falso? alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse jamán ve ahora mismo ¿de dónde la sacó? de Yusuf uno de los exploradores pues él no lo puede estar fabricando aquí así que alguien se la está pasando hablaré con Yusuf cuanto antes mejor no le hagas daño solo habla con él no, no reventan el docente nada más solo me preocupes ahora hay que ir al pavo ese de la zotea estáis pensando en esas cosas yusuf bienvenido bienvenido al emporio de Yusuf si es difícil yusuf lo encontrará yo te he visto en los Simpsons, ¿no? todo lo que necesitas él es abu voy a cargar a zombie que tiene voy a cargar a zombie que tiene tíos me he dejado una pasta ¿a qué tíos? bueno ese es un tema delicado ¿a qué tíos, Yusuf? estoy perdiendo la paciencia hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes no sé cuántos nunca he entrado tienen algunas medicinas auténticas supongo que de la farmacia pero también fabrican las suyas propias el tío con el que trato se llama Bento vas a quemar los viales que te quedan pero me han costado un dineral y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda sí su normal vale, pues vamos para allá a visitar a esa gente a ver qué pasa qué vuelta más tonta, ¿no? qué vida más dura le daré un poquito a la bebida porque no sé qué hacer me tiro no me tiro me tiro no me tiro me tiro no me tiro buenísimo está ahí con sus cosas, tú bueno, putos niños ah, vamos bueno qué hora es las seis y media esto está a punto de noche bueno, vamos para allá segundo sí, un par de motos sí, un par de motos mierda que lanzan en las cajas no solo te mantiene sano sino que te da una fuerza superior una velocidad increíble y una mirada láser podría ponerseme esa mirada solo mirarte si quisiera voy a cerraros el chiringuito Bento te cambiaste Superman, tú Yusuf dijo que buscarías problemas Yusuf tenía razón eres hombre muerto, cabrón tenemos visita te voy a arrancar las putas tripas a por él usad vuestros poderes que sufra venid, venid me huele que con la Yusuf ya se apaga como debía ser que está tanto veo ¿estás muerto, me oyes? ¿só? no he acabado contigo dejá el tópico yo he justo aquí vamos al lío Y me mata, tío. Me cago de la puta de oro, estroco. Joder. Ya tengo que hacer todo otra vez, ¿verdad? Joder. 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 Tengo una pistola, tío. Yo tengo una pistola, tío. Yo tengo un gilipollas. Me cago en la madre que me parió con el puto todo, tío. 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 Vale, venderla para militar Esto y esto Después de completar la historia Bueno, pues ahora después de esta Vamos a hablar con el RAID Con el decimulo de la antena Y bueno, hay que nos contar Y no sé si por ahí lo dejaré Porque me da miedo Es que luego esto tarda 7 años en subir Esto, ¿no? Tengo tus medicamentos anticonvulsivos Gracias ¿Qué tal te ha ido con Gacy? Puede que esté mal de la cabeza Pero sabe cómo conseguir lo que quiere Sí ¿Qué tal te ha ido con Gacy? Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Llegando de lo cual Brecken me pidió que te diese esto Además de las gracias Pobre no Vale, otro nivel de puta madre Vale, ¿qué es esto? Bonitas Aprende a reparar mejor La reparación de un arma No consume siempre un espacio de reparación Vale Bais eléctricas Cosas explosivas Esto también está guapo Vale, vamos a hacer esto Esto es que por el mapa hay coches Si te das cuenta siempre hay un coche verde Que siempre está Entonces ese coche le Digamos que cuando tienes esto Lo puedes reventar Vale, entonces claro Están todos los homies alrededor Y ahora las vallas También las podemos utilizar Entonces bueno Vamos a tirar por eso Vale Hay mucho que hacer En la torre Vale Vamos a dar las misiones Vamos a ir con el pacto de Raiz Y a ver que nos cuenta Estaba a tomar por culo, ¿no? Ya ves Chobi que dos millones de metros, ¿no? Vamos a ir con el pacto de Raiz Vale A ver si tenéis ahora esto por aquí Pues yo cojo ya activo Y el que pasa por ahí Os pilla Vale Así que hay un tío Y luego por los coches A ver si veo alguno y os digo Cuál es Hay un montón ¿Por qué no es que escupes a tu puta madre En el my frame? ¿Dónde están los inhibidores? Deja de suplicar ¿Por qué? Coge todo lo que tengo ¡Pero no me mates! ¡Hala! Fácil y rápido Las azadas estas son la polla, creo Estas ya empiezan a ser buenas armas Con la jota de ahí manos Y gracias Me habrían matado si no fuese por ti Vale Vamos a coger ya este tipo de armas Vamos a poner por aquí La azada está bastante bien La recompensa Eso es Oye Crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas de hablar contigo ¿Ah? ¿Quién? Eres Carl Crane ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector cero Nos hacemos llamar los rescaldos Buenísimo se reconoce El sector cero está completamente aislado Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio No sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo Vale tío Venga vamos a ver al John que este a ver que dice Le damos una vuelta por aquí a ver señor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa tío? Bien No he echado millones Cuando luego el vendedor los quiera Pues que los prego en precio Pues lo vendemos Si ya podía haber algo por aquí No he echado Ahora vuelve con Raze ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Cree que sea la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Vale, tío. Pues yo da una arma de esas, tío. No veo nada mal. Amigo mío. Le caes bien a Raiz. Se ve. ¿Y eso? ¿Por qué aún sigues vivo? La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Seguro. Vale, un segundito, gente. Voy a mirar cuánto tiempo llevo de vídeo. Ya, un segundito. Vale, un segundito. Vale, yo creo que voy a hacer una hora y media o algo así, ¿sabes? Como tarda esto un montón, pues... Creo que vamos a tener que dejar por aquí, ¿no? Ya me podría dar más hostias, asaltar más y subir un poco de nivel. Pero bueno. Contacta con los 6. Bueno, vamos a contactar. Vamos a ver. Vamos a ver si subo un par de niveles a esto, al parkour, y uno al menos. Vamos a ver si subo un par de niveles a esto. Vamos a ver. Informa. Otro trabajito para RAIS. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, corto. Vale, señor. Vale, pues nada gente, pues lo vamos a dejar por aquí y, bueno, a ver, emisiones. Después del trabajo que hice en Spice, si fuera a luz y lavado, así que tengo que volver a conectarlo, que lo haga de noche, por lo visto hay un montón de colóricos que se van a poner ahí, a ver dónde es esto, ah, vale, ya vamos a ver cuál es esto, si, va a ser que no me voy a creer, todavía no, bueno pues nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, buenísimo, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, creo, buenísimo, así que nada, sed buenos y hasta luego.